Hola badevadenses, ¿cómo están? Yo soy Máfer Covarrubias, es un gusto saludarlos. En esta ocasión visitaremos a la doctora Lidia González Pérez, hematóloga pediatra, y hablaremos sobre la anemia. La OMS calcula que en todo el mundo son anémicos un 42% de los niños menores de 5 años y un 40% de las embarazadas. Muchísimas gracias por recibirnos, es un placer compartir y conocer, ahora sí que por parte de los especialistas. La anemia es una enfermedad de la sangre que consiste en la disminución de los glóbulos rojos por debajo del valor normal para la edad del niño. Las principales causas de la anemia son tres. Una es por una poca producción de estos glóbulos rojos, que son las células rojas de la sangre. La segunda causa es porque hay una destrucción de estos glóbulos rojos y esto se debe a que los niños pueden heredar algún problema en la formación de los glóbulos rojos y no se debe a una deficiencia de vitaminas o de hierro o una mala alimentación. Y la tercera causa es por pérdida de estos glóbulos rojos, ya sea en una hemorragia o algún sangrado importante en los niños. ¿Cuáles son los signos o síntomas que podemos observar en nuestros hijos, en nuestros niños, para a lo mejor podernos darnos cuenta o detectar que pudieran estar atravesando esta enfermedad? Sí, pues los síntomas más comunes son una piel pálida o amarilla, puede presentarse en los dos colores. Puede haber cansancio o fatiga. Los niños generalmente disminuyen su aprendizaje también y los niños más pequeños se tornan un poco irritables. Incluso hay niños que pueden tener una orina oscura. Y bueno, ya si se trata de una anemia más grave, pues ahí sí habría cambios en la frecuencia cardíaca, desmayos, mareos. Muchísimas gracias doctora por recibirnos y por compartir esta información que es de suma importancia para la salud de nuestros badevadenses y de nuestros niños. ¿Cómo podemos contactarla? ¿En dónde podemos hacer una cita? Claro, pueden acudir al consultorio que se encuentra en el núcleo médico joya en Riviera Nayarit, en Nuevo Vallarta, o comunicarse al teléfono 322-226-8181 para agendar su cita o revisión. Muchas gracias, esto es todo por hoy queridos badevadenses, nos vemos hasta la próxima. Ayúdenos a compartir esta información para que le llegue a quien la necesita.